Sitios Fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Muy buenas, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de televisión Martí. Hasta donde imagino, la matemática no tiene mucho que ver con la pintura, pero un pintor cubano es pintor y matemático a la vez, y tiene un título en Ciencias de la Computación, y el trabajo es una cosa y el hobby es otro. Pero si acaso fue la pintura un hobby, se transformó en pasión, o lo fue, desde que tuvo 12 años de edad. El invitado de hoy es cubano, nació en Santi Espíritus, pero al crecer se fue mudando de capital en capital, primero a La Habana, después a París, y terminó en Miami, la capital del exilio. Tiene en la pintura abstracta un marcado interés. Sobre su obra y carrera vamos a conversar hoy con él. Bienvenido, Emilio Héctor Rodríguez. Muchas gracias, Alfredo, por invitarme a tu programa. Cómo no, qué bueno tenerlo aquí. Emilio, ¿cómo fue aquellos inicios de su acercamiento al arte? ¿Qué cosa fue lo que lo motivó? Mira, yo tuve de pequeño siempre dos vocaciones muy marcadas, el arte y la matemática. La primera vez que recuerdo de haberme impactado por el arte fue una tía que vivía en España y regresa a Cuba y trae un catálogo del Museo del Prado. Yo lo cojo en su casa y me pongo a verlo y ella ve el interés que me provoca esto y me lo regala. Entonces, a partir de este catálogo yo empiezo a aprender los nombres de los grandes pintores, de las grandes obras que estaban en el museo. Eso por una parte. Por otra parte, a los 12 años me llevan a ver una película de relleno, porque la película principal era una película rusa, pero la película de relleno era sobre un niño que tenía un perrito e iba a las márgenes del río a buscar pigmentos para hacer sus pinturas y pintar. Y eso a mí me provocó un entusiasmo tremendo y de la misma forma que otras veces veía una película de marinero, que yo quería ser marinero, o una de pirata, yo quería ser pirata, pues al ver esa película yo salí de ahí queriendo ser pintor. Entonces, les pido a mis padres que me compren pintura, y me compran pintura, pinceles, y en una tela de un pantalón de mi papá de Drill 100 lo monto en un bastidor y ese fue mi primer camba que lo tengo colgado en la sala de mi casa. No se ha dado... todavía lo conservo. Todavía lo conservo, lo logré sacar de Cuba. Entonces fue la pintura y no otra manifestación artística a causa del catálogo del Museo del Prado. Exactamente, exactamente, sí. ¿Por qué se decantó usted por la pintura abstracta y no la pintura representativa? Mira, como te decía, yo tuve dos talentos que pude cultivar, uno fue el arte y otro fue la matemática. Yo estudio matemática en la Universidad de La Habana, empiezo en el año 1971 con el propósito de estudiar matemática pura. Hago dos años en matemática pura y posteriormente me cambio a ciencia de la acomodación. Pero el hecho de estudiar matemática me lleva a obtener un concepto de lo que es la abstracción en el pensamiento. Y yo creo que eso ha sido la influencia principal que me ha llevado a hacer la pintura abstracta que estoy haciendo constitucionalmente desde el 2007. Aunque a mis 18 y 19 años también tuve una breve incursión en lo que es la abstracción. Pero actualmente es lo único que hago y dirijo un proyecto de artistas abstractos. ¿Y por qué escogió usted una narrativa religiosa para realizar muchas de sus pinturas abstractas? Yo soy católico militante. Yo he hecho tres series inspiradas en temas de la Biblia. La primera fue en el 2010 sobre el libro de la Eclesiastes y la segunda fue en el 2014 sobre el libro del Eclesiástico. En estas dos yo perseguía transmitir un mensaje no proselitista, sino un mensaje de buen vivir a todos los espectadores de las exposiciones. Y en los mensajes que transmitía en las obras, en la de la Eclesiastes, se exhibía la obra abstracta con un cuadrito al lado con el versículo escrito. En la del Eclesiástico el versículo estaba escrito sobre la obra. Y esos son mensajes que los recibe cualquier ser humano, sea cristiano, sea judío, sea musulmán, sea budista o incluso sea no creyente. Entonces, son mensajes de vida. En la tercera edición de un tema bíblico, que es la que estoy presentando actualmente en el Museo de la Arquidiócesis de Miami, ya entonces sí entro en lo que es el Nuevo Testamento. La exposición se llama Y el Verbo se hizo carne. Y son obras inspiradas en pasajes del Nuevo Testamento a partir de la encarnación, donde el verbo se hace carne a través de Jesús, que es el Dios vivo. Tenemos gracias a la cortesía de usted algunas imágenes de sus pinturas, que las vamos a estar repasando ahora mismo. ¿Por qué en algunas obras el fondo y la figura compiten? A veces el fondo, y ahí estamos viendo una, ¿por qué a veces, por ejemplo, el fondo es plano y la figura tiene textura? Y en otros el fondo es elaborado y la figura es plana. Ah, mira, eso depende de la inspiración que tenga en el momento. Yo uso no solo, generalmente la técnica del acrílico, pero también uso textura a través de pasta de modelar con arena. En algunas ocasiones tengo esa dualidad. No te podía dar una respuesta, es decir, cada obra tiene su inspiración propia. ¿De qué depende que siendo pintura abstracta, a veces no solo la figura prima, sino que también está más elaborada que en otros cuadros? Repito, depende de la inspiración. Muchas veces yo me transmito a formas minimalistas. En algunas ocasiones la combino con astracción geométrica, con líneas geométricas. Y otra forma me voy a trabajar el acrílico a través de diluir la pintura en agua. Entonces, logro un viajar de la pintura a través del canvas, que es lo que me propone continuar la obra y terminarla con una temática diferente o con un estilo diferente. En estas obras que estábamos viendo ahora, ¿por qué hay figuras que tienen formas como de células, como de paramecio? Mira, no te lo puedo... Y tiene mucha insistencia en... No te lo puedo decir, no te lo puedo decir. Esa fue una inspiración que me surgió una tarde. Me puse a dibujar sobre el papel ese tipo de forma. Y ese tipo de forma es recurrente en mi obra en la mayoría de los casos. Sin embargo, por ejemplo, tenemos en Génesis 1 y Génesis 2 que usted rompe con esta forma que estábamos viendo ahora. Claro, son dos obras estas en que uso la técnica de empapar el canvas de agua y dejar correr la pintura. Y a partir de la sugerencia que me trae la pintura corrida, después que seca, es que entonces voy a terminar la obra. Son obras mucho más elaboradas. Es decir, hay algunas obras que son de un contexto minimalista y otras son más elaboradas. Estas obras ya son fruto de cuántos años de experiencia en la pintura. Mira, estoy pintando desde que tenía 12 años. ¿Qué pintaba cuando tenía 12 años? Era impresionista. A mí me llamaba mucho la atención las técnicas impresionistas. Y recuerdo en una visita al Museo de Bellas Artes que por primera vez vi la pincelada del pintor impresionista y eso lo recogí como niño y traté de usarlo sin que nadie me lo enseñara, sino que traté de copiar la técnica que veía en esa obra. A partir de esa edad que usted empieza a pintar y se desvive por esos cuadros que vio en el museo, o sea, en el catálogo del museo del... Y en el Museo de Bellas Artes de La Habana también. ¿A qué pintor trataba de imitar usted? Mira, en esa época yo trataba mucho de imitar a los impresionistas, sobre todo Renoir. Siempre ha sido uno de los pintores favoritos míos, aunque yo siempre aclaro que no tengo pintor favorito en este momento. ¿Los pintores no deben tener pintores favoritos? ¿O en el caso suyo sucede así? Yo creo, cada artista es diferente. Yo creo que cuando uno está enfrente de una obra que es genuina, no importa si sea de un gran maestro, de un pintor emergente, incluso de un estudiante de high school, si la obra es genuina y se ha puesto el corazón en hacerla, yo digo que cuando estoy enfrente de ella, esa es mi obra favorita y ese es mi pintor favorito. Emilio, ¿hace falta saber, para tener mejor apreciación de una obra abstracta, el título de la obra y el nombre del autor? En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no. Por ejemplo, yo cuando transmito estas obras de carácter bíblico, claro, el tener al lado o inscrito sobre la obra el versículo a que me estoy refiriendo, sí ayuda, pero más que relacionarse con la obra, yo lo que pretendo es que el espectador se sienta atraído por la obra y dentro de la obra descubra lo que yo estoy queriendo decir. Y en realidad no quiero transmitirle una frase o una reflexión al espectador, sino hacerle sentir, que es el propósito que debe tener todo artista, hacer sentir al espectador. ¿Y cómo puede el espectador comprobar, si acaso puede, que una obra abstracta es buena o no lo es? ¿En qué se basa el juicio crítico de una obra abstracta? Eso es muy subjetivo. Incluso para un artista o para un crítico, incluso hay artistas abstractos que reciben distintas críticas, una favorable y otra desfavorable, según sea el ojo que la aprecie. Así que sobre eso no hay nada escrito. ¿Cómo aparece el matemático y experto en computación que usted lleva dentro por la cantidad de figuras que vemos? ¿Cómo plasma ese título? Mi incursión en la matemática viene también de mi adolescencia. A los 13 años yo soy, en los concursos de matemática que se realizaban en Cuba a nivel nacional, soy primer lugar en la provincia de La Habana y cuarto lugar a nivel nacional. Mi hobby, que mi padre me alentaba mucho, era resolver problemas de matemática. Incluso resolvía problemas de álgebra sin tener conocimiento de álgebra. Yo mismo me las agenciaba para obtener una respuesta. Entonces, en una etapa de mi vida puse sobre una balanza si me iba a dedicar al arte o si me iba a dedicar a la matemática y mi decisión fue que me iba a dedicar al arte. Entonces, a los 17 años solicito pasar todas las pruebas para la posibilidad de ser aceptado en la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro y paso las pruebas. Entre infinidad de solicitantes eligen a un grupo reducido y yo soy uno de los agraciados en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? A la hora de irme a matricular me preguntan a qué organización de masa pertenecía y yo no pertenecía ni a los CDR. Entonces, me dicen que yo era un joven apático, que el arte era un arma de masa para luchar contra la burguesía, contra el imperialismo yanqui, y me prohíben estudiar arte. Al prohibirme estudiar arte, no solo me prohibían ir a la escuela, sino comprar materiales, porque los materiales nada más que se los vendían a los estudiantes de arte. Entonces, me las ingenio para ingresar en un taller del Consejo Nacional de Cultura, donde me daban la pintura, me daban los medios para hacer mis obras, pero no me dejaban sacar los materiales para mi casa. Es decir, en mi casa tenía que pintar sobre papel con lápiz y las obras que desarrollaba en ese centro tampoco me las dejaban sacar. Entonces, termino el pre-universitario y pretendo estudiar una serie de carreras que también me niegan. Por ejemplo, pretendí estudiar arquitectura, no la podía estudiar porque era una carrera estratégica. Quise estudiar psicología porque me interesaba en algún momento de mi vida el cine y veía la psicología como una herramienta para introducirme en la cuestión de lo que es escribir guiones o dirección. Pero bueno, eso fue bien efímero porque no, si no tenía la oportunidad para estudiar pintura, menos la iba a tener para entrar en el mundo del cine. Entonces, me dan a escoger un grupo de carreras que nadie quería estudiar, siete carreras. Agronomía, Química, Física y entre ellas Matemática. Y gracias a Dios, yo no solo tenía el talento para la pintura, sino que lo tenía para la Matemática también. Entonces, ingreso en la Escuela de Matemática a estudiar Matemática pura porque no podía estudiar Ciencia de la Computación porque era otra carrera estratégica. Pero ¿qué pasa? En aquella época es cuando surgió la frase que la universidad era para revolucionarios. Sí, 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 sí. ¿Estamos hablando de los 70 o 60? Yo entré en la universidad en enero del 71, aunque en esa época hubo cierto revisionismo porque fue cuando cerraron los viajes del puente aéreo y demás. Y yo me acuerdo que en la escuela había hasta un compañero de nosotros que era egresado del seminario católico que estaba estudiando para sacerdote y le permitieron estudiar en la universidad. Lo que pasa es que yo, después que termino el segundo año de Matemática pura, como ya estaba dentro de la Escuela de Matemática, solicito cambiar a Ciencia de la Computación y me lo permite. Entonces, finalmente terminé graduándome en Licenciatura en Ciencia de la Computación, aunque tuve dos años de contacto con la Matemática Superior que se estudia en Matemática pura. ¿Llegó a trabajar en computación en Cuba y aquí en Estados Unidos también? En Cuba trabajé desde que me gradué en el año 76 hasta el año 80, en que intento salir del país, me rechazan, entonces ya me declaran no en persona, me votan del trabajo, me ponen una R en el carnet de identidad, y entonces logro salir gracias al embajador de Francia que solicita mi salida del gobierno cubano. Entonces, estoy casi un año en París y cuando llego aquí a los Estados Unidos estoy en dos compañías pequeñas locales, estoy en una compañía japonesa por muy poco tiempo y entonces logro conseguir por oposición un trabajo en el Centro de Computación de Miami-Dade, del condado de Miami-Dade, donde trabajé por 33 años y medio, me retiré hace dos años. Bueno, Emilio, vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad y después vamos a preguntarle cómo se sabe si una obra es un plagio, vamos a ver si usted como pintor usa la música de fondo y otras curiosidades más sobre su labor profesional. Hacemos una pausa en este programa en profundidad conversando con el pintor cubano Emilio Héctor Rodríguez. Regresamos enseguida. Regresamos, ya me van a quitar el teléfono ya. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? Hay de verdad una afiliación. Debemos de exigir la libertad para nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Cuánto miedo le tiene la dictadura Ortega Murillo a la prensa en Nicaragua? ¡Nicaragua va a ser libre! Nicaragua Importada. Búsquenos en Radio y Televisión Martí. Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra Ventana al Mundo. Una Ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no. A dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra Ventana al Mundo para abrirte los ojos. Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí. Gracias por continuar con este programa En Profundidad. Hoy conversando con el pintor cubano Emilio Héctor Rodríguez. Emilio, ¿cómo se puede probar que en una pintura hay plagio? ¿Cuánta similitud debe haber entre una obra y otra? Mira, eso yo se lo dejo a manos de los expertos. Yo no soy experto en apreciación de arte. No te podía dar una respuesta, pero sí hay muchos métodos. Es decir, el conocedor lo identifica perfectamente. De la misma forma que en la aduana identifican cuando una confesión textil es plagio o no. Porque tiene el hilito que se le sale, que una buena compañía no lo permite. El botón que... Los expertos lo hacen, pero no es la especialidad mía. Hay algunos músicos, pintores que usan la música a la hora de estar creando. ¿Usted la usa? A veces sí, a veces no. Distintos tipos de música, sobre todo la clásica, es la que más me gusta usar. Si usted no tiene emociones que sacar, ¿entonces no toca la paleta? No, no, no. Hay veces que la emoción surge cuando uno está trabajando. Ya lo decía Picasso. La musa baja no cuando uno quiere, sino cuando uno está trabajando. Y cuando baje la musa hay que estar con las manos en la masa para estar produciendo lo que el artista pretende hacer. Lo tiene que atrapar al trabajo. Sí, sí. Hay que estar trabajando, sí. Si por una casualidad un color no le queda como quería, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo arregla? ¿Desecha la obra en función de cuánto tiempo lleva ya? Las obras se corrigen, las obras se corrigen sobre la marcha y eso no es gran dificultad. Sí, eso no es gran dificultad. Una obra es muy difícil que se deseche. Yo particularmente hace mucho tiempo que no desecho una obra y si la he desechado en algún momento es porque el trabajo final no me gustó, no porque en un detalle no me gustó. Si el significado de una obra no se revela inmediatamente delante del espectador, ¿quiere decir que la obra no cumplió su objetivo? No, no, para nada, para nada. Eso es lo mismo que en las relaciones ahumadas. El hecho de que usted no impresione a una persona con que se encuentra en determinado momento no quiere decir, no merezprecia su personalidad. Es una relación bioníuca entre el espectador y la obra. A veces se revela inmediatamente, a veces no, pero no tiene nada en particular que decir eso. Usted escogió el arte abstracto. ¿No le cuesta más trabajo hacer llegar el mensaje a través de este estilo para el espectador? Sí, pero recuerda que no es un mensaje muchas veces lo que yo quiero hacer llegar. Por ejemplo, en el caso a través de los temas bíblicos, el mensaje viene por el versículo. La obra no transmite el mensaje, la obra hace sentir. La obra lo que hace es sentir al espectador. ¿Dónde ha expuesto usted sus obras, Emilio? Bueno, pues localmente a nivel de universidades, expuesto en el Miami Day College, en San Thomas University, en Ave María University, en el condado de Collier, expuesto en el Museo de Coral Gables, en el Miami Hispanic Cultural Art Center. A nivel internacional, en Latinoamérica, expuesto en Buenos Aires, expuesto en Colombia, en la ciudad de Medellín, expuesto en Lima, en Venezuela, en la isla Margarita, donde es muy curioso porque en Venezuela no me dejaban mandar el arte. Tuve que mandar mi obra de forma clandestina y después, al cabo del tiempo, recuperarla de forma clandestina también. En Europa he exhibido en varias ocasiones, en España he exhibido en dos ocasiones, en Italia, en Holanda, en Francia, en dos ocasiones también. En Asia he exhibido dentro de un proyecto que se titula El Mural por la Paz, como miembro del proyecto que dirijo Seven Plus One en Dubái, en la alianza francesa en Dubái, pero donde con más frecuencia he exhibido desde el año 2012 es en Corea del Sur. No solo en su capital, en Seúl, sino en Llampeón, en Ulsan, en distintas ciudades. Ahí he tenido una gran recompensa. ¿Cómo lo ha tratado la crítica? La crítica en general me ha tratado bien y ahí en Seúl tuve un gran regalo que fue exhibir en el Museo de Angarán con los grandes maestros de la plástica iberoamericana. Cosa que hubiera sido muy difícil o casi imposible de lograr en los Estados Unidos. Cuando le digo los grandes maestros, pues ahí pude exhibir con Pablo Picasso, con Fernando Motero, con Carlos Cruz X, con Wilfredo Lange, es decir, con los grandes de los grandes. Y eso para mí es un honor tremendo estar en un catálogo con esos artistas. Emilio, ¿cuál es la obra de todas las que ha realizado? Que le ha costado más trabajo quizás por su realización o por su concepción y que atesora con más cariño precisamente por eso, porque ha tenido que poner un esfuerzo extra. Bueno, la que más trabajo me ha costado es una que se titula Florida, que es un homenaje al estado de la Florida, que la hice con el propósito de una exposición que se hizo para celebrar el 500 aniversario del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León. Esa obra la hice para, la empecé a hacer para esta exhibición y no la exhibí en la exhibición porque no estaba contento con ella. Estuve trabajando por meses después que la exhibición terminó, entonces en la próxima exhibición fue que la exhibí. Esa ha sido la obra más elaborada, una de mis favoritas, pero no la favorita. La favorita es Génesis 1. Es una obra que me inspira a la creación del universo y la frase de Dios que dice hágase la luz. Esa para mí es la obra preferida, mi obra maestra. Emilio, ¿usted cree que hoy en día los compradores presumen más de tener una obra o presumen de tener una obra firmada por un determinado? Hay de todo, hay de todo. Hay coleccionistas que se enfocan en coleccionar obras de ciertos artistas o tener de aquel artista y de distinto. Hay otros que no, que buscan la obra que les inspire, la obra con la cual les sea placentero convivir en su casa. Hay de todo. ¿Y usted en cuál de esas vertientes se acomoda? ¿Compraría una obra por la obra en sí o por la firma del autor? Bueno, yo, mi esposa y yo somos coleccionistas de arte y tenemos una pequeña colección eminentemente de arte cubano. Y tratamos de conseguir de artistas que nos interesa su currículum y demás, pero obras que no sean placenteras. Es decir, jamás yo compraría una obra que cuando la viera me ocasionara un rechazo. Un rechazo. Emilio, muchísimas gracias por haber venido a este programa En Profundidad. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias a ti por la invitación. Y qué bueno, no todos los días se conversa con un pintor y matemático o matemático-pintor. ¿Cuál de las dos? Bueno, mis amigos, yo digo que yo soy matemático, programador y pintor, pero mis amigos dicen que no. Que yo soy pintor, programador y matemático. Gracias. Gracias, amigos, a ustedes por ser testigos de este programa En Profundidad, conversando hoy con el pintor cubano Emilio Héctor Rodríguez. Hasta la próxima. ¿Quieres dar internet a tu familia en Cuba? Una vez que instalas la app y pones tus credenciales en auta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un ícono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas alto. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com slash invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app. ¡Suscríbete al canal! Radio Martí Tres décadas El cubano tiene para saber, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, y no está hereje en la información. Radio Martí, tres décadas informando a Cuba. Estás viendo Televisión Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad notificada.